hola hola hoy vamos a hacer un videito muy especial de esos especiales que hay para toda nuestra gente que nos está viendo y que nos va a ver también es un vídeo muy especial saludando a nuestros suscriptores ya hicimos uno donde saludamos a una parte son ya son bastantes suscriptores entonces vamos a mencionar unos nombres acá no van a ir todos los suscriptores pero si una parte y les damos las gracias desde ya por visitar el canal por suscribirse y por apoyarnos bueno yo voy a comenzar saludando a un canal de que desde acá del salvador el salvador nación son muy lindas personas ya estuvimos con ellos ya compartimos un almuerzo le mandamos saluditos a todos ellos esperamos que pronto lo volvamos a reunir un servito también para el salvador acción ellos nos han puesto unos comentarios ya vimos los vídeos de ellos y son muy lindos también pronto los vamos a reunir también para hacer unos vídeos con ellos también al nivel salvador de icela muchos saluditos también también pronto podemos hacer unos vídeos con ellos la cosa es de somos salvadoreños y todos nos llevamos bien todos este no compartimos saben que el salvador se ayuda unos con otros y siempre vamos a estar unidos voy a comenzar saludando también el salvador sky es un canal extranjero que pronto creo que ya va a ser sus vídeos acá en el salvador le mandamos muchos saluditos al salvador sky también él nos está apoyando desde allá nos manda muchos saluditos y ve nuestros vídeos se les agradece mucho el salvador sky voy a comenzar ya con los suscriptores todos los canales que he mencionado son suscriptores también de nuestro canal hoy te voy a comenzar a saludar a doña rosa guillón a él y ventana a orquídea alegre canela rojas lupe martínez eso es lo que yo voy a saludar hoy y va a comenzar crisis a saludar a los otros suscriptores luego y es y porque son bastante bueno que comenzar yolanda mejía leonor 21 61 24 0 silvia godinez joana westmorela taide marco noa fuentes adriana garnica chabela adriana rus epifanio ponte arredondo juan núñez carmen martínez inés osorio maría maría laguera tomales tamales tamalera ahora me toca me le toca y si son dos páginas miren vamos primero ya dijo una la niña voy a decir una yo voy a decir la otra la niña voy a decir la otra yo y así bueno a todas las personas que me van a salir aquí en estas dos páginas desde ya les mando un cordial abrazo y un beso a todos a todos vaya la mansión de las ideas hija de dios yo me gozo coral hernández martín martín alfonso castro aceña maribel díaz de jota roger rogel el salvador orellana maría acosta porquí de alegre dora torre leticia morales ana garcía reina flores lupe martínez junio efe al Lucia Avilés, María.A, Morenita Bonita, Omar Puz Flou, Alma Cruz, Maite Chen, Enrique González, Roberta González, Marlene Aranda, Nina Amaya, Lourdes Valdés. Ahí, hoy sigue, Kri. Omaira Torres, Marta Martínez, Reina Escalante, Dilma Ramos, Cristian Blanco, Elvia Bautlar, Michelle Escobar, Pati Villa, Marlene Rivera, Valeria Contreras, Trino Martínez, Carlos Martínez, Isabel Marroquín, Reina Flores, Norma Camarena, Bubi Mercado, Julia Rangel, Patricia González, María Luisa Romero. Les mando un saludo y un abrazo. Hasta muy lejos, pa. Ahora sigo yo. Ahí hasta donde. Van lejos los saludos. Maris Ramos, Fátima Sotomayor de García, Marina de Castillo, Guadalupe Sánchez, Princesa M.S, Evangelina Cardenas, Liz García, Pablo Rodríguez, Amo El Salvador, María Hernández, Tulma Quiroz, David.b, Ana Morales, María Alemán, Mali Valdés, Sara Beltrán, Leira Pérez, María Guadalupe Cerna, Rebeca.r, Lucía Avilés, Liz Hernández, Elwin Hernández, Rogel Arena. Esos son todos y que Dios los bendiga y gracias por apoyarlos y esperamos que siempre nos sigan apoyando. Bueno, les damos las gracias por ver siempre los videos, por estar pendientes, por visitar el canal. Muchísimas gracias por suscribirse y no alcanzamos a saludarlos a todos, pero poco a poco los vamos a ir saludando, a darles el saludo a cada uno, pero siempre que nos despedimos nosotros, siempre va el saludo para cada uno de ustedes y se les da las gracias por estarnos apoyando en nuestro canal. Les agradece mucho. Bueno, pues yo también, este, les pido me disculpen, que yo no puedo leer bien, me puede equivocar con un nombre, por eso yo no leo ninguna lista de los nombres de ustedes, pero sí los quiero mucho, mucho a todos. Y me siento agradecida porque están apoyándonos, están viendo siempre nuestros videos, por eso yo me siento contenta y lo doy gracias al Señor por ustedes. Por eso les pido, le pido a mi Señor que se cuide, que me los guarde, que me los proteja y me los bendiga siempre donde estén. Bueno. Esos son mis deseos para toda esa gente linda que está tan lejos, lejos. Bueno, así es, y gracias, y esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo. Sí, porque si no fuera por ustedes, no creciera nuestro canal. Se les agradece de verdad a todos, a todas esas personas lindas, y esperamos que no se rindan porque nosotros tampoco nos vamos a rendir. Así es. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Que Dios los cuide.